Chica Me agarra de la mano Me dice al oído papi Vámonos directo pa' la cama Y así Cuando yo la vi No pude creer Lo que pude ver Cómo pudo ser Me miraba y se quitaba toda la ropa Es una descontrolada Una descontrolada Cuando yo la vi No pude creer Lo que pude ver Cómo pudo ser Cosa rica que me hacía con la boca Es una descontrolada Una descontrolada Una chica brava Que tiene la fórmula Te pone caliente Y mejor que tú Ella tiene todo lo que todo manquisita Ve a lo difícil y se convierte en una fiera Hace de popa que tú la vienas Líquido en su cuerpo y aumenta su bellaquía Una mente fuerte o no si ya la conociera Hazle caso tú porque si no se desespera Y se que quita la ropa Te pega la boca Yo soy como una loquita Van a hacerle nota Una mujer maravilla Te sube la nota Como una chica Dita el sexo Juro se le nota Que ella lleva a la cama Que amarran la cama Siempre va encima Se monta y nunca se empalaga Ella pide Juro quiere que le haga Eso me ha descontrolado Me ha descontrolado Y yo que pensaba Que era diferente Si eres el que ella me mira Y me dice al oído así Vámonos directo pa' la cama Y así Cuando yo la vi No pude creer Lo que pude ver Cómo pudo ser Me miraba y se quitaba toda la ropa Es una descontrolada Una descontrolada Una descontrolada Cuando yo la vi No pude creer Lo que pude ver Cómo pudo ser Cosa rica que me hacía con la boca Es una descontrolada Una descontrolada Una chica bonita Que como aparenta Lamenta Que te pega Como te revienta En la cama Es una cangre Como te lo mando Tiene caridad Más Pero es una chica Más 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 Sabe mucho de eso Tiene ese besazo Y te calienta Con un beso Es una descontrolada Una chica Despolar Yo que la vi Chica de piel canela Una super cintura La quise conocer Ya que yo quería ver Si pudiera ser Para mí Por poder cinderla Por poder cinderla Y su bonita figura Me agarra de la mano Me dice al oído Papi Vámonos directo Pa' la cama Y así Cuando yo la vi No pude creer Lo que pude ver Cómo pudo ser Me miraba Y se quitaba Toda la ropa Es una descontrolada Una descontrolada Cuando yo la vi No pude creer Lo que pude ver Cómo pudo ser Cosa rica Que me hacía Con la boca Es una descontrolada Ready Ready Check out Saga Saga Neutron Leyenda Va Ella Una Super descontrolada Diamond Music Ella Es una descontrolada Yeah Yeah Saga 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 Gracias.